Hola alumnos, bienvenidos a la cuarta ya sesión de micro relatos. Comenzamos. Para esta cuarta sesión vamos a ahondar mucho más en el género de los micro relatos de la mano de uno de los autores más consagrados en este género. Y no es ni más ni menos que Fernando Iwasaki. Os presento su libro, Ajuar funerario. Es un libro recopilatorio de micro relatos basados en el folclore de los enterramientos en el centro de América. Vamos a leer algunos de ellos. Pero como siempre antes vamos a saber algo de su autor y algunas reseñas de su obra. Ajuar funerario es un homenaje a la literatura de terror y a la micronarrativa. Porque Fernando Iwasaki ha logrado concentrar en diez o doce líneas todo el escalofrío, la náusea y el desasosiego del género. ¿Es posible que los fantasmas, las pesadillas, los ritos y las supersticiones nos puedan seguir asustando en pleno siglo XXI? Si tienes hijos, insomnio o hipoteca, mejor no leas Ajuar funerario. Sobre ese autor diré que Fernando Iwasaki nació en Lima en 1961 y es autor de más de veinte títulos de diversos géneros. Y sobre su obra se ha escrito lo siguiente. Explora la historia con ojos de artista y creador de ficciones. Se ha propuesto antes que nada deleitarnos y de paso instruirnos. Escribe como si estuviera celebrando espontáneamente un milagro. Está en una posición excelente como narrador. La posición de los escritores que merecen ser leídos, celebrados y recomendados. Ha tenido la generosidad de regalarnos una vez más su maestría literaria, su magia verbal, su fino sarcasmo, trufado de melancolía y su compromiso indiscutible con la literatura de altos vuelos. Es uno de los pocos escritores latinoamericanos capaces de unir la inteligencia y el humor de maneras tan inesperadas como estibulantes. El estilo de Iwasaki, jocoso y elegante, es un homenaje al hedonismo verbal. Es uno de los escritores más interesantes que ha surgido en el Perú. En sus cuentos, la insolencia es una cualidad estética, una forma de rozar la verdad. Él es el mejor escritor contemporáneo de Perú, pues aborda la novela, el cuento y el ensayo con igual maestría y agudeza narrativas. Día de difuntos Cuando llegué al tanatorio encontré a mi madre enlutada en las escaleras. Pero, mamá, tú estás muerta. Tú también, mi niño. Y nos abrazamos desconsolados. Las reliquias Cuando la madre Angelines murió, las campanas del convento doblaron, mientras un delicado perfume se esparcía por todo el claustro desde su celda. Son las señales de su santidad, proclamó sobrecogida la madre superiora. Nuestro tesoro será descubierto y ahora el populacho vendrá en busca de reliquias y el arzobispo nos quitará su divino cuerpo. Después del santo rosario, nos arrodillamos junto a ella. Hasta sus huesos eran dulces. La casa de reposo La madre superiora miró hacia el cielo como buscando una señal divina y en sus ojos desvelados de oraciones reverberó cristalina una lágrima. ¿Y dice usted que el viejo profesor se niega a ir a misa, hermana? Así es, reverenda. Y maldice y ofende a María Santísima. No importa, hermana. Llévelo entonces a dar un paseo por el huerto. Sí, reverenda. ¿Hermana? Sí, reverenda. El milagro maldito. Mi madre es una mujer devota y piadosa que no merecía un hijo como yo. Todo el bien que ella les hacía generosa a los demás, yo lo destruía y profanaba. Y si ella era pura y temerosa de Dios, yo era blasfemo y pecador hasta la náusea. Pero él, en su infinita bondad, ha vuelto a escuchar las plegarias de mi madre y otra vez ha unido mi alma con mi cuerpo. Quiero moverme y no puedo. Trato de arañar la madera y me resulta imposible. Intento gritar y solo consigo que una turba de gusanos descienda por mis entrañas podridas. Y lo peor es que seguirá rezando y pidiendo siempre el mismo milagro porque Dios me ha castigado con una madre santa. La muchacha nueva. Ninguno de nosotros quería que viniera la muchacha nueva. Todas son iguales. Todas nos cuentan historias espeluznantes cuando papá y mamá salen. Todas nos clavan los alfileres del miedo en los ojos desvelados. Luzmila decía que sus amigas del orfelinato eran malísimas. A una la abofeteó el diablo. A otra la perseguían almas en pena. Y hasta hubo alguna que no podía comulgar porque la hostia se le incendiaba antes de recibirla. Nosotros rezamos para que la botaran y entonces vino Juvencia. Juvencia había nacido en las montañas, donde las brujas roban a los niños para hervirlos en ollas negras y donde hay fantasmas que provocan vómitos de sangre a quienes rozan con sus cuerpos de telarañas. A Juvencia la acusamos. Y así llegó Guillermina. Guillermina era mala porque desenterraba muertos para robarles los dientes y preparar sus venenos. En su cajón tenía los muñecos de todos nosotros para ahorcarnos en cualquier momento y una noche la vimos invocar al diablo con una calavera. Mamá nunca supo cómo desapareció y a nosotros nos daba miedo decirle la verdad. Esta noche nos quedaremos solos y la muchacha nueva nos ha amenazado con sus historias, pero no la vamos a escuchar. Todavía tenemos la calavera y le pediremos al diablo que también se la lleve. El salón antiguo Nunca me gustó el salón antiguo de la casa de los abuelos. Todo oscuro, todo grande, todo lleno de cuadros feos. En uno hay una señora que te mira molesta, en otro se ve a una niña que parece un fantasma y encima hay un Cristo que da miedo. Cada vez que abren el salón antiguo todo el mundo se pone muy triste y justo ahora que me han dejado entrar no me dejan salir. Mi mamá se ha pasado horas y horas llorando, como el día que metieron al abuelo en el salón. Nadie me vio, pero yo sí lo vi. ¡Cómo lloraba mamá! Como ahora, tosiendo sin parar. Todos se han ido del salón antiguo y se han olvidado de mí, igual que el día del abuelo. La señora me mira con odio. Esa niña me está llamando. El Cristo tiene un corazón en la mano y yo no puedo escapar de esta caja. La ratonera Perdí el último autobús y tuve que caminar hasta la plaza de las ánimas para tomar el ómnibus de medianoche. No había nadie en el paradero y el frío condensaba fantasmas que brotaban siniestros mientras respiraba. A través de la niebla surgió de pronto el autobús. Cuando pagué al conductor, me sobrecogió su mirada de peluche triste, como de oso venido a menos o de rata que quiere ir a más. Pensé que así sería la cara desconsolada del gato de Chesaire y me senté ensimismada en el primer asiento que encontré. El ruido que hacía una señora frente a mí me arrancó de mis ensoñaciones. Aquella señora aspiraba el aire a través de los incisivos, arrugando la nariz y levantando el labio superior. Su expresión era desagradable, como de ardilla enferma de obesidad. A su lado, un niño de enormes paletas tragaba voraz un tarro de palomitas. ¿Cómo podía zamparse tanta comida por el hocico? Parecía un hámster con el pescuezo inflado de guisantes. Poco a poco advertí con inquietud el insólito aire de familia de los pasajeros del autobús. Todos tenían la nariz húmeda de sudor, los pómulos hinchados, la cabeza más bien redonda y unos dientes preparados para roer y destrozar. Uno recordaba a un gorila aconejado, el otro miraba a Ratonil con sus pequeños ojos de vidrio y una marmota llena de collares se hurgaba entre las uñas hasta ponerse en carne viva sus dedillos como lombrices. Pensé en la mirada afelpada del conductor, oí la respiración dental que retumbaba en el autobús y decidí bajarme de aquella ratonera en la siguiente parada. El niño de las palomitas quiere ser el primero en morderme. ¡La puerta no se abre! Papillas Detesto los fantasmas de los niños. Asustados, insomnes, hambrientos, el de casa llora desconsolado y se da de porrazos contra las paredes. De repente me vino a la memoria el canto undécimo de la Ilíada y le dejé su platito lleno de sangre. No le gustó nada y por la mañana encontré todo desparramado. Volví a dejarle algo de sangre por la noche, aunque mezclada con leche y unas cucharaditas de miel. ¡Le encantó! Desde entonces le preparo unas papillas riquísimas con sangre, cereales, leche y galletas molidas. Sigue desparramándome las cosas, pero ya no se da de porrazos y a veces siento cómo corre curioso detrás de mí. Quizá me haya cogido cariño, tal vez ya no me tenga miedo. ¡Angelito! Si hubiera comido así desde el principio, nunca lo hubiera estrangulado. El deseo Pide un deseo, dijo la tía Carmen y yo pedí que resucitara a abuela y soplé las pelas. Todos se quedaron callados y mamá comenzó a llorar porque echa de menos a la abuela y siempre está con los ojos rojos. Mi papá me ha castigado y se ha llevado a mamá al cine para que se ponga tranquila, pero yo también extraño a la abuela porque me contaba cuentos y me preparaba dulces. Por eso pedí el deseo para que volviera a casa y mamá que dejé de llorar. ¡Qué contenta se va a poner cuando la encuentre en su cama toda llena de gusanitos! Y con el bello todavía erizado por los micro relatos de Iguasa aquí vamos a ser algo más valientes y vamos a escribir nosotros una serie de micro relatos basados en un mismo género. No hace falta que escojas el de terror si no os gusta o si lo veis un poco complicado. Vamos a escoger un género en concreto y vamos a elaborar una serie de micro relatos basados en ese género. A ver cómo se nos da. Os voy a presentar ahora un certamen que tuvo lugar en la ciudad de Posadas de Córdoba donde elaboré un juego con los alumnos de sus colegios e institutos para hacer una serie de micro relatos basados en tres palabras escogidas al azar. Quedó tan bien que esos micro relatos se expusieron en una serie de cuadernillos y luego fueron premiados por el ayuntamiento de Posadas e incluso se llevó a teatralizar cada uno de ellos y los niños leyeron sus propios micro relatos en la radio. También salieron en el periódico de Posadas. Por supuesto, se trata de el certamen Augusto Monterroso. Los cuadernillos que elaboré para ese certamen se regalaron a los niños de recuerdo. Este fue del primer año y este fue del segundo año y voy a pasar a leeros algunos de ellos. No tiene desperdicio. Voy a pasar a leeros ahora el prólogo del certamen. El micro relato es una composición literaria narrativa cuya característica es la brevedad e intensidad del mismo. Lo que el autor busca es condensar en muy pocas líneas una narración intensa que llegue a captar la atención del lector. Basándose en el micro relato del autor guatemalteco Augusto Monterroso titulado El dinosaurio y con motivo de la celebración de la Feria del Libro el Club Lecturas Libres del que soy monitora con la colaboración de la Delegación de la Cultura del Ayuntamiento de Posadas y la Asociación Socioeducativa y Cultural Carpe Diem Alhanadic llevo a cabo un ejercicio literario con los alumnos del Centro Educativo Andalucía en el cual se confeccionó un micro relato de temática libre teniendo como base tres palabras escogidas al azar de entre una lista elaborada previamente por la monitora del club. Con estos tres elementos crearon un micro relato que no sobrepasó un tercio de una página de formato DIN A4. La idea consistía en que el alumnado fuera capaz de reaccionar y relacionar las palabras asignadas de manera coherente la composición dándole sentido y desarrollando su imaginación. Debido al éxito del ejercicio el Club Lecturas Libres amplió la participación a todos los centros de la localidad dando lugar al concurso que en este cuadernillo se presenta siendo partícipes los cursos tercero, cuarto, quinto y sexto de los dos centros educativos Andalucía y la salud y los cursos primero, segundo y tercero del Instituto Alhanaric. Con el primer certamen de micro relatos Augusto Monterroso se ha conseguido no sólo la participación activa del niño en el mundo literario sino una competición sana y educativa del alumnado y un aumento de las capacidades creativas e imaginativas así como mejorar su potencial intelectual aumentando la perfección del lenguaje y su vocabulario así como su ortografía y expresión escrita y oral. He de deciros que todos los niños escribieron sus micro relatos en una hora y yo estuve presente con lo cual no tuvieron ayuda solamente fueron ellos y su imaginación. El primer micro relato que vamos a leer es de Alejandro Ramírez Martínez un chiquillo que cursaba sexto de primaria cuando se celebró este certamen ganó el primer premio a su categoría. Le tocaron las palabras callejón, soplo y horquilla y esto es lo que me escribió. Era un callejón oscuro. El soplo del viento era eterno. Barría la negrura de aquel callejón. En medio de la nada había había una horquilla. Algo raro tenía que haber pasado. Ahora voy a pasar a leer un micro relato que escribió Raquel Jiménez Aguayo. Cursaba tercero de la ESO cuando lo escribió y le tocaron las palabras cartón, fuego y párpados. Ganó el primer premio de su categoría y su micro relato es el siguiente. Nos veíamos muy poco. A mí no me permitían salir de aquella casa. Yo dormía sobre un cartón. No había dinero para más y de vez en cuando esperando su llegada mis párpados se apartaban y me permitían ver. Lo escuché desde lejos. Él volvía. Dentro de mí notaba calor como si hubiera un fuego enorme. Abrió la puerta y me lancé hacia él. Le lamí toda la cara. Mi dueño había vuelto a casa. Del segundo año os voy a leer primero el micro relato de Candela Paez Ariza que ganó el primer premio de su categoría en el grupo de los niños de primero de la ESO. Le tocaron las palabras pulga, destello y botella y escribió lo siguiente. El chico se sentía como una pulga una pulga insignificante en este mundo tan grande. El chico sentado en una silla de su habitación mientras miraba el precioso destello de las estrellas también escuchaba como los platos botellas vasos volaban estrellándose contra las paredes rompiéndose en mil pedazos. Oía los gritos esos gritos le ponían nervioso. ¿Será mi imaginación de nuevo o será real? Se dijo a sí mismo pensó que sería mejor volverse a dormir y acomodándose en su cama se durmió. Los gritos no pararon en toda la noche. Y otro primer premio que os voy a leer pertenece a Luisa María Nieto Vocero. A esta niña le tocaron las palabras gigante piedra y satélite y ganó el primer premio de su categoría en el grupo de los niños de segundo de la ESO. Y mirando a nuestro satélite sentada en una piedra gigante le dio una calada a su cigarro. Le dije que la quería y me besó. ¿A qué somos capaces nosotros de hacer lo mismo que esos niños? Os voy a presentar una serie de palabras y deberéis escoger tres de ellas y elaborarme un micro relato. A ver cómo se os da. y y y y y y y y ¡Gracias! Vamos a estudiar ahora otro erudito de los relatos cortos o micro relatos, sin saberlo, es Julio Cortázar. Os presento su libro Historia de cronopios y de famas. Vamos a leer su argumento y algo del autor. Sobre la obra se ha escrito lo siguiente. Historias de cronopios y de famas es uno de los libros legendarios de Julio Cortázar. Postulación de una mirada poética capaz de enfrentar las miserias de la rutina y del sentido común. El escritor argentino toma aquí partido por la imaginación creadora y el humor corrosivo de los surrealistas. Esta colección de cuentos y viñetas entrañables es una introducción privilegiada al mundo inagotable de uno de los grandes escritores del siglo XX, un antídoto seguro contra la solemnidad y el aburrimiento. Sin duda Cortázar sella un pacto de complicidad definitiva e incondicional con sus lectores. Este autor nació en 1914 y murió en 1984. Fue uno de los autores de habla hispana más originales e influyentes del siglo XX, saludando como un referente por varias generaciones a los lectores y a sus escritores un hito insoslayable dentro de la narrativa contemporánea. En la primera parte de su libro Julio Cortázar hace una especie de juego dándonos instrucciones para hacer ciertas cosas inverosímiles, como por ejemplo esta que os voy a leer. Se titula Instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas, o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos. Y ahora Julio nos va a enseñar cómo cantar. Instrucciones para cantar. Empiece por romper los espejos de su casa. Deje caer los brazos. Mire vagamente a la pared. Olvídese. Cante una sola nota. Escuche por dentro. Si oye, pero esto no ocurrirá mucho después, algo como un paisaje sumido en el miedo, con hogueras entre las piedras, con siluetas, semidesnudas en cuclillas, creo que estará bien encaminado. Y lo mismo si oye un río por donde bajan barcas pintadas de amarillo y negro. Si oye un sabor de pan, un tacto de dedos, una sombra de caballo. Después compre solfeos y un frac. Y por favor, no cante por la nariz. Y deje en paz a Schumann. Ahora vamos a leer un micro relato titulado El diario a diario. Un señor toma el tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más tarde, desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo. Pero ya no es el mismo diario. Ahora es un montón de hojas impresas que el señor abandona en un banco de plaza. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en diario. Hasta que un muchacho lo ve, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario. Hasta que una anciana lo encuentra, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Luego se lo lleva a su casa y en el camino lo usa para empaquetar medio kilo de acelgas. ¿Qué es para lo que sirven los diarios después de estas excitantes metamorfosis? Vamos a leer ahora uno que tiene por título Progreso y retroceso. Inventaron un cristal que dejaba pasar las moscas. La mosca venía, empujaba un poco con la cabeza y ¡pop! ya estaba en el otro lado. Alegría enormísima de la mosca. Todo lo arruinó un sabio húngaro al descubrir que la mosca podía entrar, pero no salir. O viceversa, a causa de, no se sabe qué, macana en la flexibilidad de las fibras de ese cristal que era muy fibroso. Enseguida inventaron el cazamoscas, con un terrón de azúcar adentro. Y muchas moscas morían desesperadas. Así acabó toda posible contrariedad con estos animales dignos de mejor suerte. Vamos a seguir ahora con otro titulado, Tema para un tapiz. El general tiene sólo ochenta hombres, y el enemigo cinco mil. En su tienda el general blasfema y llora. Entonces escribe una proclama inspirada, que palomas mensajeras derraman sobre el campamiento enemigo. Doscientos infantes se pasan al general, sigue una escaramuza que el general gana fácilmente, y dos regimientos se pasan a su bando. Tres días después, el enemigo tiene sólo ochenta hombres, y el general cinco mil. Entonces el general escribe otra proclama, y setenta y nueve hombres se pasan a su lado. Sólo queda un enemigo, rodeado por el ejército del general, que espera en silencio. Transcurre la noche y el enemigo no se ha pasado a su bando. El general blasfema y llora en su tienda. Al alba, el enemigo desembaina lentamente la espada y avanza hacia la tienda del general. Entra y lo mira. El ejército del general se desbanda. Sale el sol. Y de la última parte, titulada Historias de Cronopios y Famas, os voy a leer uno que se titula Historia. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz. La mesa de luz en el dormitorio. El dormitorio en la casa. La casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. Con estas divertidísimas ocurrencias de Julio Cortázar, ahora vamos a hacer otro juego. Vamos a elaborar una serie de instrucciones. ¿De acuerdo? Os las voy a mostrar y vosotros vais a instruirnos, vais a darnos las instrucciones detalladas de los siguientes elementos. Instrucciones para hacer que un trozo de papel se convierta en asfalto de carretera. Instrucciones para volar sobre el pelo grisáceo de una oveja. Instrucciones para circular por el sistema sanguíneo de una paloma. Instrucciones de cómo capturar un pulpo con un libro de poesía. Instrucciones de cómo disfrazarse de rotulador de color verde. Instrucciones para soplar las velas de una tarta de 81 cumpleaños. Y no olvidéis mi e-mail por si queréis que os corrija vuestros trabajos. Raquel Sánchez Chiclana arroba gmail punto com. Y con este mar lleno de material para hacer micro relatos, finalizamos por fin la cuarta sesión del taller. Espero que hayáis aprendido y que hayáis disfrutado sobre todo este taller tanto como yo. Hasta siempre. Gracias.